Federico, ¿dónde vamos? Llegando aquí a la Porta Dos Caminos. Porta Dos Caminos, Dos Caminos. Era básicamente la puerta por la que entraban los peregrinos a Santiago de Compostela, ¿no? Date cuenta, venían caminando a veces de muy lejos. ¿Y para qué sirven estas peregrinaciones? En general la peregrinación es básicamente un camino de introspección. Es de alguna manera echarse a andar para terminar por transitar hacia uno mismo. ¡Peregrinos en bicicleta! Pero esos son más como expedicionarios porque venían como de la luna. ¿Viste la tenida? Venían como de otra dimensión, se venían bajando de una nave interestelar. Como mínimo. Yo me imaginaba que iba a haber una puerta. ¿Una puerta con pomo? No, más bien me imaginaba un umbral, ¿no? Y esto, ojo, esto tiene que haber sido una fuente. Mira, el agua celebrando, ¿no? Imagínate lo que significaba llegar después del camino. Pum, agua. Bebías, te refrescabas, te lavabas y llegabas como corresponde a la catedral. Pues esto era como ir al hotel antes de llegar a la catedral. Este era equivalente a lo que tú decías. Te lavas un poco la cara. Claro, te cambias de ropa, te lavas y llegas en buenas condiciones a la catedral. Pede, ¿sabes que hay unos peregrinos que contratan a una compañía que les guarda la mochila para poder caminar sin peso? ¿Cómo? Y ellos van muy sueltos de cuerpo. Van solo con el bastón, mira como tú. Es como si ahora tú, tu maleta. Bueno, yo soy un peregrino. Pero eso tendría que estar reflejado en el pasaporte del peregrino. Es como has llegado a la catedral pero has llegado sin peso, sin cargar la maleta. ¿Y por qué? A ver, si alguien podía hacerlo, bueno, que lo haga. Qué lindo esto. Los peregrinos parece que vienen muy cansados y no miran el camino. Y ya venían. Al final del día les preguntas, ¿y qué has visto por suelo? ¿Qué iba cambiando? Iba cambiando el suelo. Esos peregrinos venían como así. Ya como agotados, ¿sí? En condiciones que miran. Te fijas que estamos en rigor en la ciudad antigua, ¿no? Una ciudad que se configuró con una cosmovisión que era medieval, ¿no? Y que en ese periodo, por lo tanto, la cosmovisión era teocéntrica. Por lo tanto, mira qué maravilla cómo aparecen estos ensanches. Dios está en el centro. Y por lo tanto, el hombre queda, obviamente, en un segundo plano. Y por lo tanto, la plaza, que es el lugar del hombre, queda también minimizada. A diferencia del renacimiento, ¿no? Que en el renacimiento, antropocéntrico. El hombre está en el centro del modelo. Y las plazas explotan. Explotan y se transforman en lugares gigantescos. En escenarios para ver y ser vistos. Ahí con tu carruaje, bla, bla, bla. Extraordinario. Oye, Fede, necesito un café. Bueno. Y yo estaba tratando de hacer un esfuerzo por conectarte con la historia. Ya, pero es que me he perdido a la mitad. Mira qué linda plazuela. Mira, Fede, Cervantes. No, y Cervantes en un obelisco y abajo el agua. Tienes algo de Don Quijote tú también, ¿eh? ¿Sí? ¿Te falta un poco de altura? ¿A qué te refieres? Bueno, yo sería un poco Sancho Panza, ¿no? A ti sí que te falta. La sancha. A ti sí que te falta. Me faltan unos kilos, pero... O sea, si a mí me falta altura, a ti sí que te faltan kilos, ¿eh? Oye, no, pero me gustó esto. Me gustó este conjunto. Una, dos, tres, cuatro, cinco calles llegan aquí. Se arma de nuevo este ensanche y aparece ahora la fuente de agua. ¿Cuáles son los elementos que se repiten siempre en estos ensanches? La iglesia, el espíritu. El agua, el puerto. Cada vez que el hombre quiere celebrar el encuentro, quiere celebrar la cultura, quiere celebrar de alguna manera el haber terminado por decidir vivir en sociedad, de pronto aparece el agua. El agua, no solo en su dimensión física, sino también en su dimensión espiritual. Maravilloso. Oye, ¿nos vamos a comprar una vieira como si hubiéramos hecho el camino? Pero, ¿y cómo? ¿Ibas a mentir? Bueno, un poco. Aquí hay unos bastones para gente gigante. ¿Por qué no te compras uno? Bueno, porque yo mido apenas unos setenta. ¿Cómo me veo? Bueno, no es muy creíble que hayas hecho el camino, pero... Pero acá llevo comida y esas cosas. Está bien, está bonito esto. Me gustó. ¿Viste esto, Eli? Este es el monasterio San Martín, San Martiño, San Martín Pinario. Mira qué belleza. Del 1738, ahí está fechado. El barroco siempre a mí me vuelve loco. Date cuenta, mira todas las figuras espantando a los malos espíritus. Arriba, mira las gárgolas. ¿Sabes algo del horror vacui, no? Ni idea. Mira arriba, mira. No hay ni un lugar disponible sin ornamentos. Es una expresión, es un modo de expresar, de alguna manera el temor también, ¿cierto?, a la naturaleza, al vacío, a la vastedad, ¿no? Entonces, esto que era obra del hombre estaba, podríamos decir, repleto de cosas, ¿no? De adornos, de ornamentos. Mira, 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 mira. Y claro, y trabajado y lleno de relatos, podríamos decir, ¿no? Qué fantástico. Oye, vamos a seguir las gaitas, ¿no? Sí, pues. ¿De dónde salen? De allá hay un señor que está tocando justo en el umbral, en ese saguán. Mira, los saguanes son espacios intermedios que conectan, ¿no? Entonces, básicamente son umbrales, ¿no? Venga, Fede, vamos a seguir a la gaita. Mira. Bueno, me refería a seguirla, pero no sé si así. ¡Guau! Esto sí que es llegar a Santiago de Compostela, ¿o no? ¿Eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Cada vez que escucho una gaita, se me produce algo en el cuerpo completo, como que me electrifico. Oye, qué maravilla. ¿Desde cuándo tocas ese instrumento? Bueno, pues desde hace cinco minutos. ¿Puede qué? Desde hace cinco minutos. Fantástico. Tú sabes por qué tocan gaita los gallegos, Eli, ¿no? Es de alguna manera dar cuenta de que eran el mismo pueblo, ¿no? Eran los celtas los que tocaban gaita. ¿Sí, no? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rubén. Rubén. Te felicito, Rubén. Maravilloso. Emocionante. Fantástico. Una maravillosa recepción en Santiago de Compostela. ¿Estás preparado, Fede, o no? ¡Oh! En la plaza de Santiago de Compostela. ¡Mira, por favor, una Ferrari! Un Jaguar, un XK, una Ferrari. ¡Emocionado! ¡Qué maravilla! ¿Cuántos días llevaban caminando? Muy poquito, cinco. Pero, ¿qué? Pero, ¿cinco? ¿Cinco? Al límite ya. Ah, ¿sí, no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito proceso! Me gustó tu polera que dice Miami Surf Style. ¡Surf Style! Para que veas. No, además. La cambiamos. No, no, no. Además, me parecía muy coherente con el contexto. Exactamente. Debe falta el mar. Claro, Miami Surf Style. Yo decía, ¿dónde estoy? Exactamente. ¿Ustedes son de aquí? No, de México. ¿Mexicano? Sí. ¿De qué parte? Del DF. ¿Chilango? Chilango. Fenómeno. ¿Y hicieron el camino de Santiago? Venimos todos los años. Y entonces venimos, pasíamos aquí en coche. Ah, es un camino premium. Pero caminamos 10 kilómetros, 15 kilómetros cada año. Ah, ya no, pero 15 kilómetros son 15 kilómetros. ¡Qué fantástico! ¿Qué eficacia aquí tan divino? ¿Qué haces aquí? Bueno, estamos haciendo un programa de televisión. ¿Un programa de televisión? Sí. ¿Esto es para la tele? Sí, señor. ¿Y pregúntame algo? Bueno, te pregunto, ¿cómo te fue en el camino? Porque veo que llegaste. Fue genial. Empecé en León y he terminado aquí. Sí. ¿En León? Sí. ¿Cuántos kilómetros? Ah, yo no lo sé. Eso que me lo diga cualquiera. No, 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 espérate. Ven acá. No, no, no. Espérate. ¿300 kilómetros? 300 kilómetros. Ah, no es broma. ¿Cuántos días? No, ni broma, ni broma, ni broma. Vamos a ver. ¿Usted cree que yo estoy bromeando? No, 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 no. De hecho, no. De hecho, no podría pensar que estás bromeando. No podría pensar tú eso. Jamás. Pero qué divino vas, por favor. Si es que vas guapísimo. Míralo, míralo. Ah, y de guapísimo. Guapísimo, coño. Le hago ahí. Si tú tienes que hacer el camino vestido así, por favor. Yo creo, ¿no? Yo creo, yo creo. Porque además ya tengo mi bastón. Pero ya tienes tu bastón. Vestido así, ¿eh? Por favor. No, esos zapatos es lo único que no puede llevar, hijo. Los zapatos eso no puede llevar. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Son divinos, pero no puede llevarlo porque las piedras a ti van así. Bueno, perdón. Sin piedras ya ando así. ¿Ya? Tú te vas a dar. Encantada. ¿Tu nombre? Carmen. Carmen. De Málaga. Esa llave abre la puerta a la felicidad. Esto abre la llave para hablar con personas como tú. Maravilloso. Ya está. Un beso gigante. ¿Por qué se llama Santiago de Compostela? Esto no lo sé. En rigor, lo que ocurre es que después de muerto el apóstol Santiago, durante mucho tiempo, tengo entendido alrededor de ocho siglos, el cuerpo estaba desaparecido. Hasta que un campesino le dijo al obispo que había visto una luz muy fuerte allá en un campo. Y entonces fue una estrella y por eso que se habla del campo estela, el campo de la estrella. Campo estela, compo estela. ¿Y Santiago? Santiago es el nombre del apóstol, pues. Por circunstancias de la vida, a él se le asigna evangelizar las tierras de la península, ¿no? Ibérica y específicamente el sector oeste, es decir, donde está hoy día esta ciudad. Ahora, lo interesante es que él viene para acá, sin embargo, en un momento toma la decisión y vuelve a Jerusalén porque estaba muriendo la Virgen. Y la Virgen solicita morir con todos los apóstoles. Él vuelve a Jerusalén y ¡zas! Lo agarra Herodes y lo decapita. Y el punto es que algunos de sus discípulos lo toman y lo traen de vuelta aquí para darle sepultura. Ese fue un viaje brutal, brutal. Llegan aquí y nadie los quería recibir. Y ahí ocurren una serie de milagros que la Reina Lupa sucumbe ante esta serie de milagros y les dice, ¿saben qué? No hay problema, les cedo el lugar donde yo tengo mi palacio para que efectivamente hagan y construyan efectivamente el Templo de Santiago. Y ese es el lugar donde está la Catedral hoy día. Y esta fachada es un espectáculo, un espectáculo barroco por excelencia. Mira, mira, por favor, si no fuese suficientemente barroca, esta fachada, mira la torre que está allá atrás. Mira, el rococó efervescente, ¿no? O sea, mira la cantidad de ornamentos. Ahí sí que el horror vacui, uff, está a sus anchas. Se dice que había una energía muy poderosa que emergía desde el altar. Y tú sabes que con el tiempo cayeron en la cuenta que esa energía era básicamente producida por unos cursos de agua que estaban debajo del altar. Ahora, ahora, esa agua ya no está. Y por lo tanto, la energía en parte desapareció. Resucitó, aleluya. Mira, aquí está. Buenos días. Buenos días. Bienvenido con nosotros. Buen día. No esperamos, ¿no? No, no, no. La verdad es que esperaba casi cualquier cosa, pero encontrarme con el apóstol santiago. Porque esperábamos una sorpresa para ti. Ah. Una sorpresa. Ahora, pero espérate un poco, un momento. ¿Tú eres el apóstol santiago? Exactamente. ¿Y él? También. Santiago Salente. El santiago saliente que está adentro y él es santiago peregrino. Somos dos imágenes. Yo represento el camino. Espérate, ¿y Santiago? Sedente. Sedente. Sí. Santiago peregrino. Sí. Ahora, ¿y...? Yo soy el camino y él es la bendición. No sería malo que al menos cada 100 años se laven el pelo y la barba. Porque la encuentro un poco rígida. Es que te digo una cosa. A ver. Ahora estoy con mucha envidia porque tú tienes un pelo fantástico y una barba magnífica. Es parte de los milagros del apóstol santiago. Chao, guapo. Mira, mira esta otra plazuela a la que hemos llegado. La plaza das Praterías. Mira, coronada con esta fuente de agua de cuatro caballos fumadores. ¿Qué te parece? Está un poco seca, ¿no? La fuente. Sí, claro, pero mira qué maravilla. Y, por supuesto, ya que la gente no necesita beber, ahora le tira monedas. A ver. Claro, pero qué belleza, ¿no? Y oye, fíjate, mira, esta es la fachada lateral de la catedral en donde se ve en gloria y majestad esa torre barroca con el reloj. Fíjate, es que ahí se me arma la trilogía. Yo te decía, en las plazas habitualmente hay agua, por supuesto, idealmente una iglesia y un reloj. O sea, está el espíritu, el cuerpo y el tiempo. Mira, y otra plaza. Mira qué belleza. Pareciera que es, insisto, es como una sístole y una diástole en donde el espacio público va transformándose en estos mega escenarios urbanos. O sea, a pesar de, efectivamente, responder a un modelo teocéntrico, el hombre, el hombre aquí, el hombre aquí estaba en gloria y majestad. Yo creo que ahora estamos en la época del tapacentrismo. ¿Por qué? Perfecto. Todo gira en torno a las tapas. Yo creo que sí. Perfecto. Qué potente pensar esta arquitectura en donde se pretendía hacer aparecer la idea de Dios. ¿No? Eso es increíble. Fíjate, mira la luz. ¡Guau! Este sí que es altar barroco, ¿no? Este sí que es rococó. Mira, tú sabes que estas son plantas basilicales cruciformes, en donde en el cruce, justamente, aparece con mucha fuerza la luz, ¿no? Y luego, el altar, que por supuesto remata este eje, ¿no? Es por excelencia, exacerbación de la belleza, la luz y la presencia de Dios. Esta es la famosa capilla de la corticela. Es básicamente el lugar donde se casan, podríamos decir, por derecho propio, aquellos que se han enamorado en el camino de Santiago. Y aquí se ve, efectivamente, el lugar donde surgían los destellos originalmente y el campesino le cuenta al obispo de dónde venían estos destellos, ¿no? Y de esta estrella, ¿no? Este Campus Stella, o sea, lo que da origen al nombre de la ciudad, del Compostela. Ese es el lugar donde se supone que emergía esta energía luminosa y que cantaba la presencia de un santo en ese lugar. Nos han permitido entrar a ver el sepulcro del apóstol Santiago. Guau, mira, le dejan cartas. Claro. ¿Ves que en los laterales hay una construcción antigua, ¿no? Bueno, esa es una casa romana. Es decir, esa construcción fácilmente tiene dos mil años. Me contaban que había una serie de agujeros por donde la gente podía meter efectivamente su brazo y tocar los restos. Era muy de ese momento, ¿no? Sí, ¿no? Porque quizás viéndolo ya es suficiente, ¿no? Para nosotros, que tal vez somos hijos de la era de la imagen, pero hace, no sé, mil años, de pronto necesitabas tocar y al tocar efectivamente se completaba de alguna manera esa idea, ¿no? Mira, basta ver esta calle para caer en la cuenta que aquí llueve de verdad. ¿Por qué? Porque mira, mira, mira esta vereda cubierta, mira. Eso solo ocurre en las ciudades donde llueve mucho. Por ejemplo, por ejemplo, en Boloña, en Boloña hay kilómetros y kilómetros de veredas cubiertas. Y estoy viendo más cosas que me llaman la atención. Mira, está, el primer nivel está arcada, ¿cierto? Esta galería, ¿no? Cubierta. Luego, un segundo piso, bastante razonable. Y mira el tercer piso. Son unas galerías. Y fíjate... Esto de las galerías, ¿quién lo inventó? Porque me parece como francés. Yo creo que no, yo creo que las galerías eran un recurso de la arquitectura tradicional, incluso española. Porque fíjate que lo que hacen las galerías es funcionar como un pequeño invernadero. Es decir, lo que hace es tomar el sol, ¿cierto? Tú sabes, la longitud de onda de esos rayos cambia, porque hay un cambio de medio, y al variar queda atrapado el calor adentro. Por lo tanto, eso funciona como un calefactor natural. ¿Te fijas? Entonces debe ser que aquí hace frío y que ellos buscan el sol. Plaza do Taural. ¿Qué te parece? Muy bien. La Plaza del Taural. Maravilloso. ¿Y qué tiene al medio la Plaza del Taural? Una fuente. Una fuente. Bendita sea el agua. ¿En serio te estás bañando, Federico? Me encantaría, Eli. Pero otra fuente seca. Yo creo que ha llegado el momento de hacer conciencia. El cambio climático es un proceso muy complejo y yo creo que nosotros no lo hemos asumido del todo. Galicia es una región, podríamos decir, llena de ríos, ¿no? Es conocida por su cantidad de ríos y de agua. Sin embargo, ya desde el 2017 hay sequía. Y hay sequía sistemática. ¿No deberíamos asumir el desafío? ¿De cerrar el grifo cuando te lavas los dientes? Por ejemplo, ¿no deberíamos asumir el desafío de ser más sustentables? ¿No deberíamos asumir el desafío de... ducharnos un día sí, un día no y aguantar el olor de las personas? ¡No, pues, Eli! Es que no sé, Fede. ¿Es qué? Es que yo lo intento, pero es que... ¡Dime cómo! ¿Te acuerdas que te mostré unas galerías vidriadas que están en la parte superior de los edificios? Que yo te dije que eran como parisinas. ¿Es de? Bueno, para que veas tú. No son parisinas, son propias de una arquitectura, podríamos decir, vernacular gallega. Es un elemento que otorga control pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Bioclimatismo. Tú sabes lo que es eso, ¿no? Básicamente, hoy en día estamos acostumbrados que si queremos enfriar una casa, le ponemos aire acondicionado. Si queremos calentar una casa, le ponemos calefacción. Pues bien, antiguamente no existía nada de eso. ¿Cómo las casas estaban con niveles de confort, temperatura y humedad óptimos? Bueno, con sistemas pasivos. Lo que hoy día se llama bioclimatismo. Y finalmente termina por generarse un espacio intermedio de maravillosa calidad. Se seca la piedra, se optimiza la temperatura. Oye, estoy feliz. Descubrimos un elemento de la arquitectura gallega. Esta ciudad no me deja de sorprender. ¿Qué has visto ahora? Mira, estaba viendo justamente esta iglesia de San Domingo de Bonaval, Santo Domingo de Bonaval, que hoy día es el museo del pueblo gallego. Y es una belleza, ¿no? Esta subida y ese remate allí es fantástico. Sin embargo, pasa casi desapercibido el edificio que está justo al costado, que es tal vez de los arquitectos más importantes de los últimos 50 años. Me refiero nada menos que a Álvaro Siza, un arquitecto portugués, que es súper prolífico, y él desarrolló su primera obra de arquitectura en Barcelona, justamente, en Barcelona. ¿Y cuál es el de Barcelona? El Museo Meteorológico, si no me equivoco. La segunda obra que él hace en España es esta. Mira, el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. ¡Una belleza! Pareciera que el edificio siempre estuvo ahí, ¿no? Increíble. ¿Por qué? Porque el arquitecto elige con una sensibilidad extraordinaria los materiales con los que va a construir. Y, por lo tanto, esos materiales terminan asimilándose al contexto. Él no pretende sobresalir. Él lo que quiere es hacerse parte de un conjunto. Camuflarse. No sé si camuflarse, hacerse parte de una familia, de un conjunto, ¿no? Y luego, el tratamiento de la forma que es soberbia. Este gran elemento que deja un vano gigantesco de escala urbana y luego cierra con un gesto súper amoroso, ¿no? Que es básicamente esta suerte de rasgo longitudinal, ¿sí? Antes de llegar a tocarse. Mira la calidad de este espacio intermedio. Una especie de foyer exterior que te permite ponerte sobre la calle, pone en valor el contexto y, a su vez, te da el acceso al museo. Esto es, de verdad, una obra de arquitectura de otro planeta. Parece como si hubiera salido de la tierra, ¿no? Lo que estás diciendo es absolutamente verdad. Porque este es un proyecto de Peter Eisman, un ícono de la arquitectura de constructivista, ¿no? Él lo que hace es justamente intentar reconstruir una topografía, una suerte de nuevo suelo tectónico que se apodera de la cima de este monte Gaia. Aquí hay una capa, ¿ves? Mi bastón aparecería por ahí, ¿ves? Luego otra capa, otra capa. Es una sucesión de capas igual que el suelo, igual que las capas tectónicas. Bueno, el deconstructivismo fue una exposición que se hizo por allá por el año ochenta y tanto, creo que ochenta y seis, en el MoMA, en Nueva York. Pretendía juntar a una serie de arquitectos en distintas partes del mundo que estaban trabajando con un lenguaje. Un lenguaje que termina por apodarse deconstructivismo. Ese concepto surge de la obra de Jacques Derrida, un filósofo francés que habla de la deconstrucción del lenguaje. La deconstrucción del lenguaje no es otra cosa que la desestructuración del sistema simbólico. Y entonces, estos arquitectos lo que hacían era básicamente desestructurar el lenguaje arquitectónico. ¿Cómo se desestructura el sistema? Básicamente a través de la forma. El arquitecto aquí lo que hace es construir un nuevo suelo, o incluso, podríamos decir, un nuevo cerro. Y eso es absolutamente alucinante. Hola. ¿Es primera vez que vienen a este lugar? ¿Y les parece bien? ¿Les gusta? Sí. Esto es un legado. Con lo cual, esto tiene que ser para el futuro. Las generaciones siguientes. No es para ahora. Desde luego, es una obra de arte y muy pensada. Esto está muy barrenado, ¿eh? Claro. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Hola, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Chao. Guau, Fede, esto es espectacular. Increíble, ¿no? Es realmente espectacular. Cuando yo miro estas cosas, mira, y de pronto me doy vuelta y veo eso, en rigor estamos hablando del mismo lenguaje. Una suerte de suelo fragmentado, colapsado, que termina por definir una nueva era de la arquitectura. Si ese es el punto, una suerte de nueva naturaleza. Yo creo que pocas veces vamos a tener la oportunidad de ver una arquitectura de este nivel. Ese cielo está medido por una composición entre la naturaleza y la arquitectura. ¿Te vas a desmayar, Fede? Avísame, ¿eh? Si tienes que caer. Es que me emociona ver que hemos llegado a este punto. Somos capaces de controlar de alguna manera la naturaleza y tener la conciencia de que sin ella no llegaríamos a ninguna parte. Cuando yo estoy ante esto, lo que entiendo es que este conjunto ha llevado la arquitectura del paisaje a otro nivel. ¿Por qué? Porque esta operación versus esa es básicamente parte de la misma idea, una nueva naturaleza. Fede, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde me llevas? ¿A buscar setas? Más bien he sido seducido por la belleza de este río, de este paisaje. Fíjate que estaba viendo este lugar, esta huella que está en torno a este río o en la ribera del río. De allí rivales, aquellos que estaban al otro lado del río, en la otra ribera. Es un paisaje que seguramente gozaron gentes hace 500 años, 600 años, no sé. ¿No te da la sensación de estar en un paisaje medieval? Totalmente. ¿Dónde están los caballos? Es que, ¿cómo no hemos venido en caballos? Claro, es que eso es. Ahora, este es el río Barosa, en el distrito de Barro. Cuando estoy aquí, caigo en la cuenta del valor y la importancia que el agua ha tenido. Tú sabes que en este río hubo hasta 17 molinos. ¿En serio? Sí, molinos que eran movidos por la energía del agua. ¿Pero molinos tipo una noria? Molinos que hacían molienda, molinos que hacían la molienda de trigo, pero sobre todo del maíz que llegó del otro lado del charco, ¿no? De América. Y eso se dice que es alrededor del siglo XVIII. Fede, parece que vengas de cazar perdices con la reina de Inglaterra. Te fijas que aquí está esa energía, ¿no? Esa energía del agua. Pareciera que aquí, asumo, en algún momento alguien tuvo una suerte de eureka. Aquí hay una posibilidad, aquí hay un potencial. Contienen un poco, ralentizan el agua y luego, al reducir la sección, aceleran el fluido y obtienen, sumando las fuerzas de la gravedad, energía suficiente para moler. Claro, y lo que era una piscina, ahora es energía. Es energía, maravillosa. Eli, mira la suerte que tenemos. Me encontré con un señor que sabe mucho de molinos. Se llama Iván Bello. ¿Qué es esto? ¿Cómo era este tema de los...? ¿Cómo le dicen ustedes? Muños. Muños, muños. Perfecto. ¿Cómo es esto? Bueno, pues esto se desvía el agua del río por esta estructura que se llama canle y entra el molino. Hay dos tipos de entradas. Aquí vemos dos ejemplos. Por un lado es la entrada directa. La fuerza del agua, si hay mucha agua en el río, entra directa con fuerza suficiente para mover la piedra. Pero si por sequía o por época de verano, como ahora hay poca agua, lo que se hacía era en una cuba, se almacenaba, esperaba que hubiese suficiente presión, luego se abría y ya de golpe permitía trabajar. ¡Ah, perfecto! O sea, esto sería equivalente a, si esto fuese energía eléctrica, esto sería equivalente a una batería, ¿no? ¡Maravilloso! Parece que es una rueda, ¿no? Es una de las ruedas del molino. Sí, esta es una rueda del molino. Esta parece que es la piedra de la parte de arriba, que se llama capa o moa, que es la rueda por muela. Por muela, perfecto, la muela, que era la que efectivamente hacía el trabajo de la molienda. La que gira sobre la que está fija, que se llama pe. O pie. ¡Perfecto! Este era el arroz del pie. Este era el pe. Este es el pie. ¿Ya? Y lo transformaste absolutamente ahora en un bar. En un bar. Ahora, por lo que tengo entendido y lo que he leído, en estos muiños, ¿cierto?, funcionaban muchas familias, ¿no? Y que venían a moler y luego de que molían le tenían que dar una maquía a la persona, digamos. Se pagaba con una medida de lo molido, de la molienda, ¿no? Sí, en vez de pagar el dinero, se le quedaba con una parte de lo que molía, se quedaba con una parte. Que eso es lo que se llama maquía. La maquía, viene de ahí. Fenómeno, muchísimas gracias. ¿Qué estáis mirando? Otro molino. Entonces, me contaba Iván que se desviaba el agua del río con una pasada por ese costado y luego efectivamente movía, ahí está, ese P, ¿y cómo se decía la otra? La parte de arriba es capa. Capa y P, ¿cierto? Las dos piedras que hacían la molienda. Y están ahí. Y ahí devolvía esa agua al curso del río. Esto podría ser un cuadro del año 1200, ¿no? ¡Qué belleza! Esto cuando baja todo lleno de agua, debe dar hasta miedo. Es espectacular, espectacular. Esto cuando en invierno, con las lluvias, esto es una pasada. El agua incluso si sale, si sale, no da aliviado por el caos. Rebalsa. Ya, perfecto. ¿Y ese es el molino? Este es un molino mucho más grande que los que vimos. Es el más grande de todos porque este tenía esta parte de aquí. Esto era una cuadra para los animales, los burros y el ganado que llegaba cargado. Llegaban aquí y luego dejaban el maíz, el centeno, el trigo y luego si lo llevan vuelto. Y esta es la cara. Y esto tenía también una parte de vivienda. Incluso arriba se conserva un horno de piedra tradicional. Es el más completo, digamos. Perfecto. Y aquí está recreado. Exacto. Recreado el aparato que iba poniendo. Exacto. Aquí se echaba el cereal. Esta parte era un poquito más baja. Este palo era un poquito más largo. Llegaba abajo. Entonces, la piedra resilando, iba rozando contra esto y le iba agullando y iba permitiendo que el maíz pueda seguir cayendo. Justo por el agujero. Y luego, por la centrífuga, y lo iba expulsando por entre las dos piedras. Y lo iba todo a... ¡Wow! Me gustó. Fede, que venimos de camping. Casi, casi. Mira, vamos a tener la oportunidad de estar en el pueblo, en el Castro de San Cibrao de Las. Una ciudad que se asume, que puede ser celta, que también tuvo ocupación romana, asumo, ¿sí? De al menos dos siglos antes de la era romana. Si lo dijera John Ruskin, diría que vamos a tener la oportunidad de ponernos ante la naturaleza fundamental de la arquitectura. Es decir, el momento en que la arquitectura definitivamente logró liberarse de los aspectos morfológicos, funcionales, y quedó allí en estado de símbolo puro. Este lugar es maravilloso porque tiene fundamentalmente dos anillos. Uno que es exterior y que básicamente cumplió una función defensiva, ¿no? Y luego un anillo interior que estaba demarcando de alguna manera una zona ritual y entregada a las élites políticas y culturales del grupo. Y entre estos dos anillos efectivamente estaba la ciudad. Digo la ciudad porque no vayas a imaginarte que esto era una ciudad como la que vives tú hoy día. Pero sí tenía calles, efectivamente, casas, y esas casas tenían recintos, cocina, etc. Tú sabes que no hay antecedentes de dónde enterraban sus muertos. La presunción es que los quemaban. Nunca se ha encontrado un cuerpo alrededor de este asentamiento. Yo estoy seguro que los celtas o quienes hayan sido se instalaron aquí porque aquí había agua. Y esto lo demuestra. Mira, y este pozo tiene agua todavía. Si me caigo voy a morir súper tranquilo. Eso es lo que quiero que sepas. Vale, yo solo necesito que me digas tu epitafio. No, bueno, tengo canas de viajar. Eso podría decir. Tenía canas de viajar. No, 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 sigo con canas de viajar. Eso puedes poner, sigo con canas de viajar. Oye, pero mira, si tiene agua todavía. Mira, estas son gradas en volado, es decir, cantilever, ¿no? Que salen desde el muro, que están cazadas por el muro y que permiten subir al muro perimetral para justamente controlar. Mira, guau. No. Qué alucinante. Es que no puedo creerlo. No puedo creerlo. Realmente potente este lugar. Mira el humo, mira el humo. Eso no es humo, Eli. Eso es nada menos que el vapor de las termas. Si estamos en tierra de termas, el origen de Orense está vinculado fundamentalmente al agua. Mírate esto, por favor. Piscinas termales públicas abiertas a todo el mundo en donde el agua emana a 60 grados. Y tiene beneficios increíbles para la artritis, el reuma, en fin. Wellness. El wellness. Bueno, beneficios porque, ¿qué sale? ¿Se echó al vapor? No, bueno, asumo que tendrá minerales y algo que hace que tú te sientas mejor, ¿no? Pero quema mucho, ¿no? No, impecable. Lo que pasa es que uno tiene que... Ojo, eso es súper relevante, ¿ah? Uno nunca puede superar un determinado tiempo en las termas. Tú sabes eso. Porque si no, te hace mal. Te hace mal, tienes que estar ahí unos minutos, creo que 10 a 15 minutos. Y luego tienes que salir, enfriarte, se dan un baño de agua fría, vuelven a ingresar, etc. Hay toda una dinámica. Bueno, yo te propongo que conozcamos Orense. Esta es la famosa Fonte des Burgas, la Fuente de las Burgas. Es una fuente de agua termal muy caliente. El asentamiento surge en torno a esta fuente termal y a específicamente uno de los afluentes del Niño, que se llama... Barbaña. Barbaña. Aquí sigue. Es todo un espacio. Yo pensé que era solo eso, con esos jardines neoclásicos, que es súper bonito. Pero aquí sigue todo. Está esplanada. Mira, y aquí hay una escultura moderna. Me gusta la mezcla de arquitectura y expresión tradicional, neoclásica, con una arquitectura moderna. Qué ganas de hacer algo con esto, con esta energía, ¿no? Porque esta agua está a 67 grados, por lo que dice la indicación. ¿Ustedes es la primera vez que vienen? Sí. ¿No son de aquí? No. ¿De dónde son? Cataluña. Cataluña, Cataluña, todos catalanes. Cuatro. Los cuatro. Los cuatro. Pero, perdón, había un cuarto catalán. Los cuatro, me dice él. Yo dije, todos los catalanes, los cuatro. ¿Y de qué parte de Cataluña? Lleida. Lleida. Mira. Hola. Hola. Muy bien. Sí. ¿Qué les pareció? Precioso. Acabamos de llegar hace una hora, hora media. Ah, recién. Estamos dando una vuelta por el casco antiguo. Les recomiendo ir a las termas que están al lado del niño. Ah, del niño, sí. Impresionante. Son termas gratuitas, públicas, maravillosas. Uno se puede darnos baños extraordinarios. Un gustazo. Igualmente. Muchísimas gracias. Que les siga yendo bien. Igualmente. Igualmente. Chao. Chao. Aquí se entiende todo. Aquí se entiende la fuente original, esta intermedia y luego esta aquí. Y esto es como un museo de sitio. Qué pena que esté vacío, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, pero es razonable porque lo están intentando cuidar, supongo. Te presento al Barbaña. ¿Y este quién es? Bueno, uno de los afluentes del niño. Mira, hay quienes dicen que este es el genuino origen de Ourense. Porque es en torno al Barbaña que se crea el asentamiento justamente con las burgas aquí al lado. En fin. Y es desde aquí donde surge esta maravillosa ciudad. Y ahora, afortunadamente, no solo han trabajado, podríamos decir, el flujo, sino también este parque, este paseo por el lado que le da un tono, por supuesto, mucho más urbano. Mucho más urbano. Y va y se llama eufemia. Eufemia. Casi como tú. Elisenda y eufemia. Las amigas, las gemelas. Las amigas, las gemelas, elisenda y eufemia. Mírate esta fachada. Fíjate que pareciera que es impactada por el vacío, ¿no? Por el vacío de esta plaza. Y entonces se produce una concavidad, ¿no? Y esa concavidad genera todo un proceso, si quieres, de deformación geométrica en las columnas dóricas, perdón, en las columnas jónicas del primer piso. Y en las columnas corintias del segundo piso. ¿Las ves? Están absolutamente alabiadas. Mira. Total. Bueno, y eso es porque el barroco es, de alguna manera, un momento de la historia en que la arquitectura, el arte, se empapa de dramatismo, de un asunto escenográfico, teatral, ¿te fijas? Entonces, todo lo que se pretende es que desde allá esto se vea súper compuesto. ¿Te fijas? Claro. Desde aquí parece que lo ha hecho un arquitecto un poco atormentado. O borracho. También. En cambio, desde allá tú lo vas a ver y la fachada funciona perfecto, perfecto. Esta es otra plazuela, Plaza San Martiño, así se llama, ahí está. Dime si esto no es genial, es una pequeña plaza, muy, muy interior, y de pronto aparece una iglesia gigantesca. Esto es el ayuntamiento, ¿no, Jebe? Esta es la plaza mayor, claro, en donde está justamente el ayuntamiento, Casa dos Consejos, la Casa del Consejo. Es una plaza, en ese sentido, ya con aires. Renacentistas. Es decir, tiene un tamaño, ¿te fijas? Que de alguna manera nos pone en escena, ¿ves? Mira, yo puedo pasar por aquí caminando y la gente me va a ver y yo puedo pasar en mi carruaje y la gente lo va a celebrar. ¿Te fijas? Y tus capas y tus caballos. Claro, es una plaza que más bien se plantea como un gran escenario para el hombre. Al costado de esta plaza, casi desapercibida. ¿En serio? Una iglesia, la iglesia de Santa María la Mayor. Pero, ¿qué hace aquí puesta así con un calzador? ¡Qué maravilla, ¿cierto? No entiendo. Bueno, es que yo creo que esta iglesia es anterior a la plaza. Tendría sentido, ¿no? Claro, y de pronto quedó aquí, quedó aquí. De todas maneras, este conjunto me parece encantador. ¿Sabes cuántos puentes tiene Oroense? Yo le he alcanzado a ver por lo menos unos cinco. ¿Y este por el que vamos a pasar, cuál es? Bueno, este es el más importante de todos. El antiguo puente romano. En origen, data que podría corresponder al periodo de Trajano. Tú conoces a Trajano. De hecho, entre otras cosas, a Trajano se le atribuye, por ejemplo, por de pronto, el uso de la corbata. ¿En serio? Sí, sí, sí. El primer indicio de algo parecido a una corbata está en la columna Trajana, en el foro romano. ¿Fue el primer puente que tuvo el Miño? Sí, claro. Fue el primer puente que tuvo el Miño. Exactamente. Ahora, no era este puente, ¿eh? No era este puente. ¿Por qué? Porque este puente ha sufrido muchas transformaciones. La primera de ellas, grande, fue en el siglo XIII. Y luego, bueno, en el siglo XVII, en fin. Bueno, de hecho, es una lástima, pero este puente tenía una torre. Y esa torre se la sacaron, la demolieron por allá, por el 1800 y algo. ¡Guau! ¿Y ese puente? Ese... Es bestia, ¿eh? Ese es el puente del Milenio, se llama, creo. ¿Cuál te gusta más de los dos? Cada uno da cuenta de un determinado momento de la historia. Entonces, este me parece fascinante, sobre todo porque es una obra de ingeniería, de verdad, muy relevante para el tiempo en el que fue construido, Eli. ¿Te fijas? Es decir, estos arcos, el tamaño, date cuenta la altura que estamos sobre el río aquí. El arco central es de verdad gigantesco y hecho solo con materiales pétreos. Y ese otro que da cuenta de otra tecnología, ¿no? Que básicamente son los beneficios del acero, del hormigón armado, ¿te fijas? Y que permite hacer, podríamos decir, piruetas extraordinariamente complejas, como por ejemplo la que estamos viendo ahí. Dos puntales que tensan unos cables, ¿no? Y que efectivamente cuelgan una losa. Y luego el arquitecto se da el lujo de hacer una suerte como, no sé, casi... Parece una barca. Bueno, una barca o casi una trenza, ¿no? Que recorre de puntal a puntal. Es un enredo esto de los puentes. Este es el puente romano. ¿Pero también le dicen puente viejo? También. También le dicen puente viejo. Y el metálico de allá, ¿cómo se llama, Eli? Estoy enredado ya. El puente nuevo es por donde están los coches. Ya, que ese puente nuevo es típico del momento en que se empiezan a utilizar estructuras metálicas, ¿sí? Post-revolución industrial. Luego atrás viene el puente del tren, el viaducto del tren. Y hacia este otro lado... El puente del milenio. Y después viene uno que le llaman novísimo. El novísimo, porque como el nuevo ya no es tan nuevo, se tuvieron que inventar este nombre. O sea, el romano, el nuevo, el novísimo, el milenium. ¡Guau! Es una colección de tecnologías y de puentes sobre el milenio. Las ciudades en origen le daban la espalda a los ríos. Y de pronto, a partir del siglo, y como te digo, de pronto y muy gradual y tímidamente, el río empieza a ser parte, a formar parte de la ciudad. Al principio, estos eran lugares más bien abandonados, de alguna manera con mucha basura, con presencia de muchos delincuentes. Y al abrirlos, al incorporarlos a la ciudad, se transforman en lugares realmente valiosos. Eso es lo maravilloso de los ríos y los cursos de agua al interior de los sistemas urbanos. Son vacíos con potencial de espacio público. Hoy por hoy, nos parece impensable no gozar de esto. Bueno, pero hace 200 años, era impensable venir a pasear al río. ¡Ojo! ¡Cuidado que vamos a chocar la furgo! ¡No, despacio! Estamos bien, estamos bien. Ten en cuenta que no podemos volver con una furgo descapotable. Mira, esta vieira para poner el jabón. ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! Es como los entrenadores al lado de la cancha. ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué pasada, Fede! Me siento como... ¡El rey del mundo! No sé si el rey, pero me siento como un guerrero místico celta. Pues eres un viejo con un palo, Fede. ¡La sensibilidad de Álvaro Ciza! ¡Casi me caigo en la sensibilidad! ¡Ganas de viajar! ¡Ganas de viajar por el poder del cielo! ¡Esa onda! ¡Guau! ¡Guau!